Vamos a hacer la pilota de la acusación y gracias por venir. Con cuchillas y a un dientes por el revés de las cargas de rodillas, conciendo mal, con grande miedo de flor, de mojo y de cesar. Hoy, flaco y embanda, tan cadenero, me anda un Jesús chapaleando, recuerda la voz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!